¿Necesitas formatear en FAT32 tu dispositivo de almacenamiento, tu pendrive, tu disco rígido, tu disco de estado sólido y Windows? ¿No te deja hacerlo? No te preocupes, yo te enseño. Mirá, por ejemplo, este disco es un disco rígido de 1 TB y lo quiero formatear en FAT32. Así que hago botón derecho, formatear y me va a dar en sistema de archivos, desgloso el menú y me va a dar dos opciones, NTFS y XFAT. Ninguno de esos dos nos sirve. Así que lo que vamos a hacer es descargar la herramienta que te dejé el link en la descripción del video y te explico cómo usarla. Una vez que descargaste el archivo, como podemos ver acá, dice formateo FAT32, vas a hacer botón derecho, extraer aquí. Yo ya lo hice, lo tengo acá. Ahora, antes de abrir esta carpeta, vamos al disco que nosotros queremos formatear, ponemos botón derecho, formatear y en sistema de archivos seleccionamos NTFS. Esto lo hacemos para que cuando lo formateemos en FAT32 no nos tire ningún error. Ponemos iniciar. Ahí finalizó el formateo. Ponemos aceptar, cerramos. Ahora sí, abrimos la carpeta. Y hacemos botón derecho sobre el archivo que dice GIF format, ejecutar como administrador. Y nos abre la siguiente ventana. Como podemos ver, acá donde dice drive tenemos que seleccionar el disco rígido que nosotros queremos formatear. Disco rígido, SSD, pendrive, sí, el estado de almacenamiento que nosotros queremos formatear en FAT32. En nuestro caso, el nuestro es el F, como podemos ver. No nos equivoquemos con eso. Esto lo dejamos por defecto como está. Este sería el volumen, el nombre con el que va a aparecer. Entonces pongamos en el disco FAT32. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Bueno, disco FAT. Listo. Ponemos quick format, lo dejamos tildado y ponemos start. Acá nos dice que se va a borrar todo. Ponemos aceptar. Y ahí comienza el proceso de formateo. Luego de unos segundos, finalizó el proceso. Cerramos la ventana en el botón close o close. Y verificamos que se haya formateado correctamente. Cliqueamos botón derecho. Propiedades. Y acá en sistema de archivos nos dice FAT32. Así que bueno, espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos en el próximo video. Abrazo.